Hola que tal, les saluda Vicente Calderón desde la redacción de Tijuana Press.com con el primer reporte informativo de este 2014. Por cierto, temporalmente estaremos en la internet en tijuanapress.wordpress.com mientras renovamos nuestro portal de noticias. En los primeros días de este año nuevo, la noticia sin duda fue el incremento de precios en diversos artículos consecuencia de la reforma fiscal aprobada en el 2013 y que entró en vigor a partir del 1 de enero. Pero cualquier ama de casa en un supermercado o en algún abarrote refleja la inconformidad por los nuevos impuestos como el de un peso por cada litro en las bebidas azucaradas o el del 8% en el pan y en algunas golosinas con alto contenido calórico. Claro, sin contar, por supuesto, con el 5% que todos tendremos que pagar más en la frontera por lamentada homologación del IVA. Pego de gritos a la Cámara de Diputados porque ellos reciben un sueldo bastante amplio. Nosotros, la minoría que se supone, ¿no? Como dice, o sea, tenemos un sueldo mínimo. O sea, ¿qué piensan ellos? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Pero subir los sueldos? Sí, o sea, ¿se imagina? Suben las cosas y la pobre gente sigue ganando, seguimos ganando lo mismo. ¿Al rato qué vamos a comer o qué vamos a...? ¿A dónde vamos a parar con esto? Si de por sí estamos en un país donde hay mucha pobreza, ahora más, donde hay más delincuencia, ¿a qué orillan? A la delincuencia. A todo esto habrá que aumentar el incremento en los precios de los combustibles, que será mensual, por lo que en el 2014 todos los mexicanos parejitos en la frontera o en el resto del país seguiremos pagando los llamados gasolinazos. Una nota del Periódico Universal esta semana encontró precisamente que el incremento en precios en general alcanzó un 30% comparado con el año anterior. Y como siempre, son los más pobres los más afectados. Y en una ciudad como Tijuana, en una frontera, no hay sector más vulnerable que el de los migrantes o de los repatriados. En las calles de Tijuana, grupos de migrantes y deportados esperan cambiar sus zapatos viejos por otros usados. En este centro comunitario, por la mañana les dan desayuno y por la tarde, algo de ropa para enfrentar el invierno, que muchos pasarán a la intemperie. Pues gracias a Dios que existen estas casas que de alguna manera u otra ayudan, con ropa, con los alimentos, un alimento al día. En 2014, todo es más caro en la frontera, debido a la reforma fiscal del presidente Peña Nieto. El refresco es más caro, ahorita ya no es lo mismo que el año pasado. Y ahorita compró un refresco y ya que se le aumentó el 50, el pesito. Pero también subirán el pan, las botanas o frituras, la cerveza y los autobuses. Tengo que comprar una chiquita cuando puedo comprar una grande. En las tiendas, la gente reniega de la economía mexicana. Ya no se puede comprar los básicos. ¿Cuánto tardamos para juntar para comprar una cartera de huevos? ¿Cuánto para una leche? Pero los más necesitados son los que más sufren. Honestamente, yo ni gancitos ni sodas, porque en realidad no se ajustan. Subió también el IVA o impuesto a las ventas. Hasta 2013 pagaban 11%, pero la reforma fiscal lo incrementó a 16%. Hasta la goma de mascar tendrá un nuevo gravamen del 8%. De esto vivo yo, de vender chicles, porque casi no me gusta andar pidiendo feria, porque la policía lo molesta a uno. Roberto Carranza viene de Honduras para reunirse con su familia del otro lado de la frontera. En el camino perdió un brazo. Ya iba llegando a Estados Unidos cuando me caí y me lo cortó el tren. 15 pesitos para el albergue. Las nuevas leyes hacen más difícil su labor. ¿Cómo voy a comprar si apenas puedo completar para pagar el albergue? Además del encarecimiento de los productos por el incremento de impuestos, los fronterizos también tendrán que acostumbrarse a un aumento de la gasolina cada mes. En la actualidad ya es más cara en México que en Estados Unidos. En Tijuana, Vicente Calderón, TijuanaPress.com No sé si tenían precisamente a los migrantes en mente, pero han sido las cúpulas empresariales las más activas en el Estado en la ofensiva para tratar de revertir el incremento del 5% al impuesto al valor agregado. Desde los últimos días del 2013 se instalaron algunos módulos. Uno de ellos estaba en la plaza Río Tijuana para la recolección de firmas con la intención de interponer un amparo que busca mantener en la frontera del norte y en el sur el 11% al IVA. Ahora son tres porque durante los últimos días, los primeros días del 2014, abrieron nuevos módulos. Uno en la macro plaza acá en el este de la ciudad y otro en Palacio Municipal. Adolfo Solís Farías, experto fiscalista, ha sido quien ha encabezado este esfuerzo para tratar de revertir este 5% de incremento en la frontera. Tenemos un impacto claro directamente en la competitividad. Eso que hace genera una contracción. Al haber una contracción, lo que pasa es hay menos circulante en el mercado. Al haber menos circulante en el mercado, automáticamente empieza a generarse una limitación en la contratación. Al haber una limitación, también empieza a reducirse el ingreso. Al haber una reducción en el ingreso, empieza a generar un probable desempleo. Y ese probable desempleo, ¿qué genera? Un impacto directo a las familias. Ahora, como la clase económica también se ve mermada, eso puede hacer que migren al sector informal. Y eso, directa o indirectamente, atañe y afecta a la actividad regional. Por eso, el juicio de amparo lo que busca es revertir esa medida. Porque al haber incrementado el impuesto, no solo se hizo buscando una recaudación de 16 mil millones de pesos. Sino que, si se mantiene esa medida, va a generar un daño a la región que puede costarle en 10 años más de 75 mil millones de pesos. Es decir, de nada serviría recaudar 16 mil millones si el daño se mide en 75 mil millones. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos de que esta medida no se mantenga de forma permanente. Porque de mantenerse y de no revertirse, va a generar una erosión y vamos a necesitar otra reforma fiscal. El especialista en materia fiscal, que este fin de semana estuvo con el Grupo Tijuana, dice que el objetivo es recolectar 100 mil firmas que representarán a la frontera norte y también a la frontera sur, precisamente, o particularmente al estado de Quintana Roo, que compite con la economía centroamericana. Por lo que, con este incremento, pierde competitividad. Este tema va a tener que conocerlo tarde o temprano. Primero el juez de distrito y después la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo un procedimiento llamado de reasunción. Se llama reasunción porque deberían de conocerlo los tribunales colegiados de circuito. Pero, dada la importancia y trascendencia del juicio de amparo y de los intereses que se tutelan, va a ser la Suprema Corte la que termina conociendo este juicio de garantías. Y está, sobre todo, tratando de justificar que hay una mayor distribución del ingreso. Su argumento toral de la autoridad es de que se le cobra más al rico para ayudarle más al pobre. Ese es el argumento toral. Sin embargo, está demostrado que con el Impuesto Especial de Producción y Servicio a las Gasolinas y Diesel, a la comida chatarra, a las bebidas saborizadas, se le impacta a los deciles más pobres. Cuando se genera el impuesto al valor agregado, se le impacta a los deciles más pobres. Cuando se merma la inversión y la competitividad de las empresas, se impacta a los deciles más pobres porque son los que se ponen en juego su empleo. Es decir, los argumentos de la autoridad no son convincentes. Este esfuerzo de recolección de firmas continuará hasta el último día del mes de enero. Y otro tema que ha ocasionado gran inconformidad entre los baja-californianos es el cobro y la obligatoriedad de ir a presentar la verificación vehicular en toda la entidad. El gobernador del estado, Francisco Vega de la Madrid, insiste en que es necesario por los altos niveles de contaminación en el estado. Lo que llama mucho la atención es que en realidad, si usted paga la revisión, aunque no la pase, podrá obtener la renovación de su tarjeta de circulación. Los diputados panistas apoyan esta obligación, mientras que el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y sus diputados ya empezaron a solicitar que sea derogada esta obligatoriedad. En estos días, la inconformidad ha sido también porque, además del pago en este servicio de la verificación, en esta obligación de la verificación, los automovilistas pasan hasta tres horas haciendo fila para lograr que sus autos sean revisados. Por cierto, los transportistas también están protestando por la verificación. Dicen que taxis, calafias y autobuses ya tienen que someterse a diversas revisiones por parte de la autoridad municipal. Escuchemos a Rafael Flores García, presidente de la Alianza Transportista de Tijuana. Viene a causar más deterioro económico. Pasamos en el transporte dos revisiones mecánicas en la dirección de vialidad, dos veces al año. Otra, se supone que cuando pasamos la revisión mecánica está en condiciones de trabajar. Ahora viene la verificación y vienes a pagar otra verificación. Que nos quiten la del ayuntamiento a lo que pagamos o que nos dejen una, pero no estar sujeta a tres pagos de verificación de mecánica y contaminante, pues claro que incide en los costos de operación. ¿Van a hacer movilizaciones? Indemvidamente lo haremos ya. Obstruir el paso de la ciudad con la ciudad con que tenemos con el tráfico, pero si no nos dejan otra situación, claro que vamos a hacer ese movimiento y esas manifestaciones. En cuanto al Congreso del Estado, porque hay partidos que se oponen como el PANAL, los llamados morrallas, disculpa que te diga de esta manera el PANAL, el Movimiento Ciudadano y siguiendo el caldo gordo al PAN para que aprueben esta situación. Y ya que hablamos de esto, hay que prepararse especialmente si usted vive en el este de la ciudad, porque otra organización, otro grupo de transportistas han anunciado que el martes harán una serie de bloqueos específicamente contra la empresa de transporte Altiza, a la cual acusan de estar invadiendo rutas. Pero lo que sí podemos anticipar es que como siempre serán los usuarios, los ciudadanos los más afectados en este conflicto, al cual las autoridades municipales no han sido capaces de poner orden. Y también hay que recordar que durante los primeros días del año son muchas las celebraciones de los reyes o los reyes, de los santos reyes o los reyes magos, como usted quiera llamarles. Hay desde las que se realizan en las delegaciones municipales, que fueron muy diversas en estos primeros días del 2014, hasta la mayor que se realiza en el hipódromo caliente o lo que queda del hipódromo caliente, porque ya es simplemente un canódromo. Ahí hay regalos, música y también muchos juguetes, pero lo que más llama la atención, cuando menos de la prensa, es la aparición de Jorge Han Ron, el exalcalde de la ciudad, que en estos eventos la hace algo así como de Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero ahora lo vamos a dejar con otra celebración, precisamente con motivo del Día de Reyes, que realizó precisamente uno que parece ser muy amigo de Jorge Han, y se trata del gobernador Kiko Vega de la Madrid. Este fin de semana el gobierno del estado regaló 500 mil pesos, 500 mil pesos de sus impuestos, por supuesto, que pueden ser de una especie de bendición para los diversos grupos que dan apoyo a los niños con capacidades especiales o necesidades diferentes en nuestra entidad. Felicidades para ellos y también para usted que nos ve, nos lee y nos escucha en este inicio del 2014. Su servidor Vicente Calderón, a nombre de todo el equipo de Tijuana Press.com, le recuerda que estamos en las redes sociales en Agencia Tijuana Press, en Facebook y también en Twitter. Nuestra cuenta está en arroba Tijuana Press. Ahí escuchamos sus comentarios, leemos sus opiniones e incluso sus inconformidades. Como siempre, gracias por el favor de su atención, que tenga usted un inicio excelente de este 2014 que ya está comenzando. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.